La palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y como siempre viene nuestro encuentro, este día venían de Yarañe a través del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 2 y luego del 6 al 8. Moisés habló al pueblo diciendo, Y ahora Israel escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordene. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo los prescribo. Observemos y pongámoslos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos. Que al oír todas estas leyes dirán, realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. Queridos amigos, Justamente nos invita a nosotros, Deuteronomio, Segunda Ley, Y por eso nos recuerda y nos dice, Atención, los preceptos y las leyes que yo les enseño pongan en práctica. Las leyes y preceptos que yo les enseño pongan en práctica. Pero entendiendo que es justamente la fuerza y la gracia de Dios. Y enseguida el Señor nos pone como objetivo. Solamente así. Ustedes, dice, entrarán, vivirán, y ahí podrán tomar posesión de la tierra que les da el Señor. Yo les doy la posesión de la tierra. Pero la posesión de la tierra, queridos amigos, no quiere decir 30 por 12, y terrenomía lleva. No. La posesión de la tierra es tu propia vida, tu propia comunidad. Peñandé, ya hipotágena, el reino de Dios. Yañepi, ángua, y se hallá, 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 y se hallá. Peñandé, ya arro, y erurea, y nañandé. Así ustedes, dice, tomarán posesión de la tierra. Y así todos los pueblos después van a decir, estos sí que son sabios y prudentes. Que Dios tan grande, esta nación tiene, que les ayuda a ser buenos, a ser honestos, a ser respetuosos, y a vivir de acuerdo a los valores del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.